Como bien sabéis, los fieles seguidores del canal, mi primera consola fue una Super Nintendo, hasta la cual llegué por culpa de esos vicios a Street Fighter 2 Champion Edition con los primos del culo veo, culo quiero, para después, en aquel cumpleaños en el que recibí la máquina llevarme el chasco de que solo había 8 bichos seleccionables y no estaban ni mi querido Bison, ni el boxeador orangután, ni el pelón de las patadas, ni el ninja torero español de los grititos, que vaya mezcla. Aún así, aquella experiencia no la cambiaría por nada del mundo y disfruté muchísimo del llamado cerebro de la bestia, lo que me condujo a esperar ilusionado a la llegada de Nintendo 64 como si fuera el segundo advenimiento y a pesar de lo que disfruté con juegos como Super Mario 64, Zelda Ocarina, Doom 64, Turok 2, Wave Race 64 o GoldenEye 007, caí en la tentación Sony Air y más cuando era un adolescente al que gastarse 14.000 pesetas en un cartucho le dolía como 14 puñaladas. Nada que ver con las 500 pelas que te podías dejar en una copia de un disco de Playstation, las cosas como son. Pero mi equinoexistencia gamer no podía seguir adelante sin Mario, Link, Doom 64, Turok, Wave Race o GoldenEye, de modo que ahorré dinero y volví a adquirir una Nintendo 64 para prepararme ante el estreno de Perfect Dark, una de las mayores obras de la respetada Rare de entonces, con un apartado técnico que exprimía al máximo la consola y con el que me tiré meses enganchado. Era maravilloso poder disfrutar del catálogo de ambas máquinas complementándose uno con el otro, aunque por separado tenía la sensación de que Nintendo estaba empezando a quedarse atrás y en la siguiente generación me estrené con una Playstation 2 que me regaló mi padre cuando costaba 75.000 cucas, siendo Quake 3 el primer juego que hice correr en ella y de alquiler, y juraría que Braveheart en DVD, la primera película que vimos ahí. Hasta que no pude ahorrar más, tuve que tirar de discos de la primera Playstation que eran compatibles y se podían suavizar las texturas y mejorar los tiempos de carga y tuve que seguir alquilando juegos. Me había desconectado bastante del mundo Nintendo, especialmente con la cobertura informativa en papel de la época relacionada con la gran N, que básicamente era Pokémon Everywhere. Cuando se mostraron por primera vez la forma de la consola Gamecube, un jodido cubo con esa, y las pantallas de los juegos del Spaceworld 2000, me quedé un tanto frío y veía que aquello no parecía hecho para mí. Recuerdo que en un informativo de la segunda cadena de televisión española, cuando se dejaba ver, se recogió la noticia del lanzamiento de Gamecube, mostrando juegos como Luigi's Mansion y hablando de la cooperación entre Nintendo e IBM, e incluso iban más allá afirmando que la consola iba a ser una serie competidora de Playstation 2. Más adelante, durante una visita a un MediaMark para comprar un Grand Theft Auto Vice City y una tarjeta de memoria para Playstation 2, me encontré en la sección de consolas una Gamecube expuesta y me quedé sorprendido por la forma y tamaño de la máquina, un compacto y llamativo cubo. Por entonces yo estaba muy entretenido con mis Grand Theft Auto, Silent Hill 2 y Metal Gear Solid 2, a pesar del engaño aquel colándonos al andrógino de Raiden. Pero entonces ocurrió lo impensable. Capcom anunció el remake de Resident Evil con un trailer que, mientras lo observaba, me llevó a otro plano existencial. El realismo de aquel juego me dejó impactado, con cada mordisco de zombie que veía, sentía un cosquilleo en la entrepierna y fue entonces cuando decidí que aquella consola debía ser mía. El ansia por Resident Evil fue tal que, antes de la máquina, compré el juego, creo que por unos 35 euros, en una conocida tienda retro de Madrid, donde parece que te perdonan la vida cada vez que te atienden o que te hacen un favor por darte un euro o 50 céntimos por algún juego que les lleves para hacer truques. Después de ahorrar un poco, puede comprar la consola de segunda mano a un usuario que no parecía muy contento con ella y, al fin, pude gozar aquel remake más que una orgía caníbal con los cuerpos embadurnados en nata. Adoré todos y cada uno de los apartados de Resident Evil. Me encantaba reventar cabezas de un disparo de escopeta. Se me metía para adentro cuando un hunter decapitaba a mi personaje. Lisa Trevor me dio bastante grimilla. Los gráficos lucían de infarto y me fascinó el añadido de los artículos de autodefensa. Viendo aquel éxtasis zombie, imaginad a qué nivel volaba mi imaginación al fantasear con un remake de Resident Evil 2, el cual tardaríamos aún varias generaciones más en disfrutar y que, desafortunadamente, no me terminó de agradar. Según se dice, Capcom no se puso manos a la obra con más remakes en Gamecube debido a las bajas ventas de la consola, llegando incluso a cancelar uno de los títulos que, en teoría, iban a ser exclusivos de Gamecube, los llamados Capcom 5, que consistían en Product Number 3, aquel juego de pegar tiros donde la protagonista no paraba de menear el pantero de forma hipnótica y que muchos hacían la gracia con el título del juego, PN3. Beautiful Joe, un maravilloso, colorido y exigente plataformas que acabaría también en PlayStation 2. Killer 7 era una locura psicodélica sobre raíles y un celsadín que a Europa llegó íntegramente en inglés. Juraría que por aquel entonces Electronic Arts estaba distribuyendo los juegos de Capcom en el viejo continente y no se molestaron ni en ponerle subtítulos ante las bajas expectativas de ventas o viendo que Gamecube nunca terminó de despegar. Resident Evil 4 me tuvo enganchado al cubito durante meses gracias a un acabado visual de infarto y una nueva jugabilidad orientada a la acción, que es verdad que chirriaba con las propuestas de los clásicos, pero era tremendamente divertido, aunque a día de hoy me da más risa que otra cosa. Paletos intentando aplastarte con una roca gigante a lo Indiana Jones, el malo de bolsillo de Ramón Salazar o su gigantesca estatua persiguiéndote. Y al final, pese a que Mikami dijo que se cortaría la cabeza si sucedía, Resident Evil 4 terminó en todas las plataformas posibles, excepto en la Xbox original. El quinto juego de aquel elenco fue conocido como Dead Phoenix y parecía una suerte de Panzer Dragon que nunca llegó a ver la luz. Gamecube fue para mí una especie de huevo kinder hecho con sola y me encantaba encontrarme con sorpresas y experiencias que no hallaba en Playstation 2. En este sentido, aquellas palabras de Yamauchi sobre ser diferentes y atractivos fueron más que acertadas, pero en la práctica resultó una política insuficiente. Mi colección actual de Gamecube asciende a 47 juegos y os puedo contar lo siguiente. Chibi Robo me pareció simpatiquete, sin más. Wario World me gustó bastante, ya no solo por el personaje que es mi favorito de Nintendo, sino porque también el título es bastante divertido y para quien no lo sepa, es de los mismos autores de juegos como Dynamite Headdy o Gunstar Heroes. Beautiful Joe es otra joyita de las plataformas con unas mecánicas interesantes para manipular el tiempo, saltos, tollinas y humor. Metroid Prime es sencillamente una de las mejores aventuras que he jugado jamás. Retro se marcó todo un señor juegazo muy inmersivo con un apartado técnico de altura, un gran diseño de niveles y un grado de desafío de los que enganchan. Con la secuela no quedé tan contento, fue como si no hubieran calibrado bien la dificultad y los niveles estaban peor trazados, pero aún con todo es otro título destacable del catálogo de la consola. Los Donkey Konga llegaron por medio de una oferta de liquidación con sus correspondientes bongos y bueno, piqué. Lo usé para cuatro partidas y sobre todo para hacer el chorra con los amigos. Los 007 de Electronic Arts no me gustaron mucho, pero es que claro, GoldenEye puso el listón muy alto y de los que lanzaron estos terroristas del videojuego en aquella generación, Nightfire fue el que más me agradó, aunque era corto y sobraban un par de niveles de vehículos. Super Mario Sunshine me parece un horror. Mira que disfruté de Super Mario World, el recopilatorio de Super Mario All Stars o Super Mario 64, pero el enfoque jugable con el tanque de agua era espantoso y los niveles clásicos te relajaban tanto como meterte por el recto una bola de cuchillas de afeitar lubricadas con lejía. Hasta el propio Miyamoto reconoció que fue un juego que hizo con más prisas que con ganas. El monobola fue una compra compulsiva al verlo a dos duros y estaba entretenidillo y yo y yo, sin más. Desde luego que Sega dio mejores juegos a Playstation 2 o Xbox. Super Smash Bros ya sabéis que no me gusta. No me adapto a esos combates que son caóticos a más no poder y tampoco me convence eso de maltratar a patadas a Pikachu, aunque en la vida real lo haría. El juego llegó a mis manos por la insistencia del típico Mujahideen nintendero que no paró de comerme la cabeza con que no podía tener una Gamecube sin Smash Bros. A día de hoy no le dirijo la palabra. Aunque ya tenía Deathly Alliance en Playstation 2 como la Gamecube era una consola que solía llevar a quedadas para echar partidas a cosas como Mario Kart o WarioWare, me animé a comprarlo baratillo para tener una opción más. Eso sí, jugar con la mini cruceta del mando de Gamecube era un tormento. De hecho, llegué a prescindir de la versión de Capcom vs SNK2 de la consola porque te dejabas el pulgar para sacar un Shoryuken y al tiempo me hice con un adaptador de mandos de Playstation 2 a Gamecube, que salvo por el tema de los botones de hombro con recorrido y que había que apretar sus equivalentes en el pad de Playstation 2 con mucha fuerza para activarlos, el invento no funcionaba nada mal. Deception fue un capricho puro y duro. Se trata del mismo juego de las otras consolas, sí, pero al no contar con modo online y llegar algo más tarde a las tiendas, se compensó a los usuarios de Gamecube introduciendo a Sao Kan y Goro como personajes exclusivos. Este Star Fox no me pareció una maravilla, pero tampoco era tan terrible como muchos decían. Pikmin 2 sí que me resultó simpático y le eché sus horas para recolectar esos tesoros como pilas o tapones de botella y era muy de agradecer que se descartara el tiempo límite en la partida. Second Sight es una aventura en tercera persona de Free Radical que muchos lo conoceréis por sus Time Splitters y nos ponía en la piel de un sujeto con diversos poderes sobrenaturales. La trama y las mecánicas jugables realmente enganchaban y en su día algunos tuvimos fe en poder ver una secuela, pero nos quedamos con las ganas. Soul Calibur 2 en su momento fue un auténtico pelotazo de nanco que además incluyó un personaje exclusivo por sistema tocándole a Gamecube el amigo Link, que acudía al combate con espada, escudo, arco, boomerang y hasta bombas. Me río yo del Nico del Centro Mail pasado de ciclos que le pusieron a la versión de PS2. Mario Smash Football pude comprarlo en una oferta y solo se le dio uso para las sesiones de cubo en grupo, donde alucinábamos con eso de meter goles desde mitad del campo de un trallazo nucelar. Paper Mario lo conseguí en una liquidación de Stock del corte inglés por una cantidad irrisoria, no recuerdo si eran 4 o 5 euros y os digo que el juego no es mi rollo. El PN3 era otra de esas curiosidades del catálogo donde disparos, piruetas y meneos de trasero se fusionaban, pero menuda era la Bane porque también había que tener paciencia con ella. El Medal of Honor llegó de rebote en un trueque y no me pareció nada del más allá. Hace más de bulto que de paquete, de esta saga me quedo con el original y la versión de 2010. Wave Race fue un jarro de agua fría por la espalda. Mira que disfruté el de Nintendo 64 y qué maravilla de control, de hecho diría que era de esos juegos donde podías darte cuenta del grado de sensibilidad del stick, pero esta versión de Gamecube precisamente me pareció que cojeaba en este aspecto y además faltaba el corredor que usaba siempre en Wave Race 64, que manda narices porque volvieron todos a Blue Storm menos el mío. Geist es de la gente que elaboró aquellos llamados Duke Riders en Playstation o la segunda parte de la trilogía de Die Hard y era un FPS lamar de curioso ya que el protagonista era un espíritu que podía poseer cuerpos y manipular objetos para asustar a potenciales huéspedes o resolver puzles y me pareció de lo más original. Fire Emblem que ahora se cotiza lo suyo lo conseguí en un famoso CX de la capital entregando una copia promocional de un juego de básquet de Playstation 3 que ni recuerdo el nombre y creo que hasta me sobró algo de dinero en vales, desde luego que fue todo un triunfo. Ikaruga es bien conocido por los amantes de los juegos de naves y este tiene la peculiaridad de obligarnos a trastear con un sistema de escudos según los disparos que nos lancen y por supuesto había que estar concentrado con los ojos clavados en la pantalla para superar los niveles. El remake de Metal Gear Solid me parece una de las joyas del catálogo de la consola pues ponía al día la jugabilidad de aquel clásico de Playstation que marcó a tantísima gente y las cinemáticas eran una pasada. Lástima que no se reutilizara el mítico doblaje con Alfonso Valles como Solid Snake y como anécdota os puedo contar que casi me quedé sin el juego aún habiendo pagado su reserva en una tienda de un tipo al que le llamábamos el Fumaka con unas pintas que dejaban poco lugar a la imaginación y que fue mi suministrador de juegos de Gamecube durante un tiempo. La cuestión es que el sujeto me llamó para ir a la tienda a recoger el juego y cuando me presento en el local me dice que no sabe dónde lo ha puesto y echando un vistazo rápido me lo encontré en el propio mostrador debajo de unas revistas. Lo de llamarle Fumaka ya veis por dónde iba. Mario Kart Double Dash es mi entrega favorita de la saga. La versatilidad que otorgaba tener dos pilotos en un mismo kart daba mucho juego por no mencionar el modo cooperativo que lo exprimí bien cuando llevaba la consola a casa ajena. Mario Party 7 cayó al verlo en una tienda de segunda mano tirado de precio y no somos compatibles. Me quedo antes y sin dudarlo con WarioWare. Algo similar me pasó con este juego de Batman cazado como una ganga que me resultó entretenido pero hasta los Arkham de Rocksteady no tendríamos el juego con mayúsculas del hombre murciélago. Eternal Darkness fue toda una sorpresa y es otro de los juegos que más me marcaron en la consola. Un buen puñado de personajes, hechizos, unas mecánicas de combate curiosas donde podíamos desmembrar a los enemigos, ambientación lovecraftiana y un sistema de cordura que cuando su medidor llegaba a mínimos se producían todo tipo de efectos desde alucinaciones de personajes muertos, entrar en un bucle en un mismo pasillo, bustos que se giraban a tu paso o hasta sacarte una pantalla de error para hacerte creer que se le había ido alguna tripa a la consola. Simplemente soberbio y además elaborado por Silicon Knights que fueron los que se encargaron del remake de Metal Gear Solid. Siento curiosidad por ver algún día esa versión que corría en Nintendo 64. En cuanto a la saga Resident Evil que os voy a decir que no hayamos hablado ya en el canal. Mi favorito sin duda fue el remake. De hecho como os relataba fue el motivo por el que me compré la consola. Resident Evil Zero también me gustó lo suyo. El sistema de alternar personajes era ingenioso pero a los protagonistas les faltaba chispa. Resident Evil 4 me divirtió mucho. Estuve una larga temporada enganchado a él aunque desde luego que el cambio en el planteamiento jugable fue radical. Y hablando de clásicos también tengo por aquí un Resident Evil 2 y 3 que pude encontrar baratos y no pude resistirme. Así que no los dejé escapar. Si os preguntáis dónde está Code Verónica la respuesta es que no es santo de mi devoción aunque tengo las versiones de PS2 y Dreamcast. A día de hoy sigo esperando a que la cadena game me llame por la reserva que tenía del Twilight Princess de Gamecube pero viendo en su día de lanzamiento que no me avisaban para recoger nada me presenté en un Media Mart a ver si sonaba la auta y no había ni rastro del juego. Pregunté a un dependiente y me dijo todo convencido de que había un islote lleno de juegos. Me acompañó y se quedó bujeado viendo que ya no había ni uno. Así que me preguntó que cuántos quería. Le contesté que sólo uno. Se marchó para el almacén y volvió con un carro lleno de copias. La verdad es que después de aquel Wind Waker que sí que tenía la esencia de la saga y su look era simpatiquete pero era un sí pero no porque todos queríamos un juego como el que mostraron en el Space World 2000 y ese era la princesa del crepúsculo que cuando abrí el estuche del juego me quedé un tanto mosqueado al comprobar que sólo era un disco. Una vez finalizada la aventura no me terminó de gustar el asunto de la transformación en lobo con el repelente gremlin ese en la chepa todo el rato que por mí me lo habría sacudido de encima y le habría arrancado el cuello a mordiscos. Y en definitiva no logró transmitirme emociones equiparables a lo que viví con Ocarina of Time que preso de la nostalgia no dudé en hacerme con el disco coleccionista. Final Fantasy Crystal Chronicles. Compra a dos duros en una tienda de segunda mano y ya porque para nada es mi estilo de juego que por otra parte me pareció una producción como decir menos atractiva que las propuestas numeradas que llevó Square a Playstation 2. Batenkaitos es otro de esos juegos de rol que se hizo de culto en la consola me costó un poco adaptarme al sistema de combate con cartas y visualmente me resultó peculiar. La secuela no llegó a Europa y estuve una temporada tras ella para importarla pero lo fui dejando pasar y ahora anda a unos precios que no estoy dispuesto a desembolsar. F0 se movía como el jugo del amor de Satán resbalándose por tu cara una vez te lo disparaba pero eso sí jodido como él solo y si no te armabas bien de paciencia las partidas eran puras sesiones de sadomaso. Killer7 tenía ese toque estrafalario que puedes esperar de las mentes tras este juego pero como que no terminaba de cuajar aquello y encima nos lo trajeron íntegro en inglés. Recuerdo que lo conseguí por medio de un cambio en el rastro de Madrid. Al gitano del puesto leéndose un Virtua Striker 3 que era peor que un dolor de pelotas tras despellejártelas con un pelapatatas. Pagué la tasa de los 6 euros de rigor y a casa con lo que al final ese Killer7 me salió por 12 euros así que ni tan mal. Luigi's Mansion tenía sentido del humor siempre me llamaba la atención que la nariz de Luigi votara como si Diosito lo montó mal y le había puesto lo de la entrepierna en la cara y la nariz allí abajo. Me hacía gracia como llamaba a su hermano con voz temblorosa y en general era un juego simpático pero corto y con un control que era el verdadero villano. Este juego se lo compré por 10 euros a un chaval que con el tiempo descubrí que se prostituía con señores con olor a Baron Dante aunque en realidad el juego era de su hermano que aquel zagal era un poco kinky y lo había robado de no sé dónde. Jungle Beat era un horror con el mando de control, con los bongos faltaba algo de precisión y por supuesto que no se me pasa por la cabeza compararlo con los clásicos de Rare. 1080 fue una compra sin meditar así que se jugó al juego muy pocas veces aunque hay que reconocer que el sistema de avalanchas tenía su gracia y finalmente este Bomberman era el complemento ideal para partidas en grupo y diría que Gamecube ha sido la consola que más he disfrutado en compañía. Podíamos juntarnos varios y tirarnos toda una noche con Mario Kart, WarioWare, Bomberman o Mario Strikers. También podéis ver un disco freeloader que sirve para cargar juegos importados que en mi caso era imprescindible para ejecutar Mortal Kombat Deception. Y ahí está el disco del Game Boy Player que me costó un euro y medio en una tienda de segunda mano y creedme que fue un gran hallazgo porque normalmente en aquellos años veías en Ebay un montón de unidades de la pieza de hardware pero sin el disco, el cual era indispensable para hacer funcionar el invento. Incluso he llegado a ver precios más elevados por este mini DVD que por el periférico que antes se encontraba fácilmente a 20 o 30 euros suelto. Actualmente parece que el Game Boy Player está moviéndose por unos precios que dan miedo. Si de todos estos juegos que os he citado tuviera que quedarme con un puñado de selectos títulos tengo bien claro que serían el remake The Resident Evil, su precuela, Resident 4, WarioWare, WarioWorld, Beautiful Joe, Metroid Prime, Geist, Mortal Kombat, Deception, Metal Gear Solid, Mario Kart, Eternal Darkness y Zelda Twilight. Una cosa que me llamó la atención en su día fue la dificultad creciente para encontrar juegos de Gamecube de salida. Siempre que iba a un centro comercial la sección de videojuegos estaba repleta de títulos de Playstation 2, mientras que en una esquinita había 6 o 7 de Gamecube o Xbox. Hasta llegar a un momento en que estas dos plataformas desaparecieron de ciertas tiendas y tenías que acudir a cadenas especializadas o a algunos negocios de barrio muy concretos como el Fumaca que os comentaba y fue en esa época cuando comencé a importar videojuegos del Reino Unido, en concreto de la desaparecida Play.com, siendo los dos primeros Beautiful Joe y un Player's Choice The Resident Evil Zero que mira que me daban grima esas líneas económicas con aquel horror de cajas, cosa que sucedía en todas las consolas. Una anécdota relacionada con esto fue llegar un día al Carrefour de mi ciudad y encontrarme con que algún espablilado había abierto todas las cajas de los juegos de Gamecube que asombrosamente estaban expuestos sin ningún tipo de protección y sin discos en el interior, claro, y el sujeto en cuestión se había dedicado a agenciarse los puntos estrella que venían en un cupón y que luego se canjeaban en el Club Nintendo por regalos. De hecho yo me llevé un mando de control con esta promoción, pero vaya que aquí el que no corría volaba. La pérdida de Rare desde luego que fue un palo, pero hay que saber entablar el correcto juicio en torno a este episodio. Ya incluso desde la época de GoldenEye y hasta después del lanzamiento del propio Perfect Dark, hubo gente que dejó el estudio y cuando cayeron en manos de Microsoft, que era como un papito enojado que los trataba a correazos y les decía no a todo, la espantada fue mayor, hasta el punto en que los propios Stamper que habían dedicado su vida a esa compañía se marcharon. Cabe señalar que algunos miembros de Rare se juntaron en lo que fue Free Radical y elaboraron sus conocidos TimeSplitters o el infamen Heist de Playstation 3, acabando el estudio en manos de Crytek y después a operar con Diet Silver. Nintendo quería hacerse con Rare, por eso extendió el derecho a compra por un año, pero cuando Microsoft sacó la billetera ya no se podía hacer nada, ya que si los japoneses hubieran entrado en la puja, los americanos habrían puesto más verdes sobre la mesa, que es como han operado de toda la vida ante la falta de talento, incluso es que su franquicia insignia Halo ni siquiera era suya inicialmente, sino de una Bungie que no atravesaba su mejor momento financiero y que tenía la intención de lanzar aquel título en Mac con un planteamiento diferente. Es muy importante no solo contar con los medios financieros y técnicos, sino también con talento y que queréis que os diga, pero los juegos que pude jugar de Rare en sistemas Microsoft me dejaron sensaciones tibias o muy malas, nada que ver con esos años dorados de Super Nintendo y Nintendo 64. Echando la vista atrás, si cameo, el agárrame los goblins o un perfect Dark Zero con estilo Zell Shadding que pintaba a truñete, iban a ser las grandes apuestas de la compañía para Gamecube, la verdad es que todo aquello no me parecía muy atractivo. De hecho, si se había perdido tanto capital humano, el mejor valor que quedaba en la compañía eran sus IP originales, y con el tiempo eso ha quedado demostrado. Ahí tenemos un Killer Instinct incompleto que fue elaborado por dos desarrolladoras distintas y encima vendido por fascículos, o el hecho de que para poder resucitar Perfect Dark después del fiasco de 360, Microsoft tenga que recurrir a Crystal Dynamics lo dice todo. Por otro lado, también hay que intentar ponerse en los zapatos del otro. Imaginad que tenéis una empresa de desarrollo de videojuegos reconocida como una de las mejores del mundo, que habéis creado juegos como Donkey Kong, Country, Killer Instinct, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie o Perfect Dark, y que nadáis en la gloria desarrollando solo para una marca de consolas, y que más allá hay unos consumidores potenciales que pueden multiplicar el valor de vuestra empresa. ¿Qué decisión tomaríais? Pues seguramente la que tomaron los Stamper, pero la codicia rompió el saco y la compra de Microsoft fue un caramelo envenenado. El primer recuerdo que tengo al sujetar el mando de control de Gamecube era lo ergonómico y cómodo que se hacía a la mano, era como agarrar dos pijas bien lubricadas pero que no terminaban de llegar al final. A pesar de lo bien que me sentía con ese pad al tacto, tenía unas carencias o taras notables. Para empezar, había menos botones que en los mandos de la competencia, por lo que mientras en ciertos títulos algunas acciones se realizaban con una tecla, en Gamecube había que hacer combinaciones. La sensibilidad de los botones de hombro con ese recorrido era algo impreciso y pocos juegos los empleaban de una forma más o menos acertada, como Metroid Prime, y en sentido opuesto recuerdo cosas como Crazy Taxi que me exasperó hasta el punto que lo largué para hacerme con la versión de Playstation 2. Particularmente no me gustan nada en los mandos los botones tipo click y ahí estaba el Z de esa categoría en el hombro derecho. Y finalmente la cruceta era demasiado pequeña para las manos de un adulto y permitirte jugar con comodidad y precisión. Daba la sensación de que la habían implementado a última hora con los resultados que ya conocemos, siendo todo un engorro tratar de lidiar con ella en juegos de lucha como Capcom vs SNK2, el cual tuve y por culpa de la cruceta cambié por un Metroid Prime. Eso sí, me alegré de no tener que comprar un chisme aparte y pilas para poder disfrutar de la vibración que al fin venía de serie. Como ya os mostré en el reportaje de la consola, llamaba y mucho la atención la actitud de Nintendo en esa época. Parece que había mucha buena intención para con los desarrolladores, pero en la práctica se toparon con las regalías más altas, escasez de kits de desarrollo, formato de disco con una capacidad limitada, declaraciones incendiarias, la falta de reproductor de películas DVD o la imagen infantil asociada a la marca que hizo que no llegaran ciertos juegos. Uno trata de fantasear como podría haber sido la vida de Gamecube sin ese prejuicio y con una rare en forma en manos de Nintendo y se imagina en su colección, junto a Eternal Darkness, Zelda Twilight o los remakes de Resident Evil y Metal Gear Solid, joyas como Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2 o Grand Theft Auto 3. En cuanto a la cuestión online, Nintendo se vio en una situación donde la única salida era dar de lado a esta funcionalidad. La mayoría de usuarios de la consola eran críos y para evitar problemas con papás enfadados era mejor prevenir que curar, además que el auge del juego en línea no se produjo hasta la siguiente generación. A Hiroshi Yamauchi no le faltaba razón en algunas de sus palabras, pero en general cuando leías declaraciones de este hombre te dabas cuenta de que ya estaba un poco gagá y que vivía atrapado en su particular día de la marmota y ojito a cómo se aplicaba aquella regla no escrita de que lo que decía el jefe iba a misa. Ahí tuvimos a Iwata o a Miyamoto suscribiendo todas y cada una de las palabras de Yamauchi, fueran o no sandeces. Los jugadores y la industria habían cambiado y Nintendo ya no podía satisfacer a todos, ni era la dominante ni la gran alternativa y tampoco podía seguir el ritmo al que empezó a correr el negocio de las consolas, teniendo que recurrir a una básica estrategia de diferenciación que funcionó muy bien en Wii, pero que fue un completo desastre en Wii U. La gran N no supo transmitir correctamente que era su nueva consola y no vi a pocos jugadores casuales confundir el tabletomando con otro chorriférico de la Wii corriente. Nintendo era enemiga de sí misma y le costó encontrar una fórmula para estar en paz con su propio yo y crear su particular liga en la que jugar a su antojo y con sus reglas. Gamecube fue para mí la última consola de Nintendo y el intento final por competir con lo que denominaríamos una videoconsola tradicional y la cosa no acabó nada bien como ya habéis visto en el reportaje y cuáles fueron sus causas. Me dio rabia que el cubito no llegara más lejos, pero guardo con mucho cariño todas esas horas de diversión que me dio tanto en solitario como en compañía con títulos como el remake de Resident Evil, el de Metal Gear Solid, Eternal Darkness, Mario Kart, WarioWare, Metroid Prime, Beautiful Joe, los otros Resident exclusivos por entonces, Geist o Zelda.